No mire, no escuches, no hables Ponte la máscara, la máscara, ponte la máscara, la máscara Porque no te llevas un entrad, todo es fantástico, fantástico Ponte la máscara, la máscara, y te servirá de tal hermano Yo te pido que me quieras, que me digas solamente la verdad Pero luego, con la vida, ni ver, ni oír, ni hablar Y ponte, 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 ponte bien la máscara, la máscara Ponte la máscara, tu máscara Y podrás tener felicidad, porque todos llevan su disfraz Ponte la máscara Sí, la verdad es que el canestolte es una buena oportunidad Para pasar a ser bueno, para divertirse, para socializar Y también, a través de la Comisión de Penyes, para hacer festa en Villarreal Pero también es una oportunidad en la nuestra ciudad para traer gente de fuera Y en ese foment de la economía, también la Comisión de Penyes, que organiza el Carnes Soltes Ya que digo, nosotros patrocinamos desde la juventud, pero ellos son los organizadores La Comisión de Penyes es la que de veritat fa el trabajo, la feina Que se aporten realment el mèrit de fer-ho, pero también una financiación positiva, una financiación Para poder, en fases de San Pasqual y fases de San Magui de Gràcia, también Continuar organizando actes a través del que pueden arreplegar en esta Festa del Carnes Soltes de Villarreal La Comisión de Penyes Llega el carnaval El sonar de los tambores Anuncian que ya se acerca la fiesta, la algarabía Se alistan los bailadores, las comparsas, las orquestas Se pone alegre el ambiente Hay aire de carnaval, ya se acabó la quietud Me voy de rumba señores, porque yo nunca me pierdo El carnaval de Veracruz Ya se acabó la quietud Me voy de rumba señores, porque yo nunca me pierdo El carnaval de Veracruz Hay aire de carnaval En la calle ya se ve Televisa Veracruz Oye, música color y algarabía Hay aire de carnaval La comparsan los tambores Tampes de Vilareal, dels centres públics Poguen anar un poquet totes a una I fer comunitat educativa que és del que es tracta És un dia de festa, però és un poc més Que els pares puguen relacionar-se Que veixen, que parlen Que puguen veure què fan els seus fills Y gaudir un poquet, perquè han treballat en les disfreses Y preparan també la festa Colaborando con los hermanos Y bueno, gracias, agradezco al ayuntamiento La oportunidad que nos da de tener un día de convivencia No solamente es el colegio, también se intenta que las familias entre ellas Que nos tengan un día especial Y bueno, el tema de carnaval es perfecto Porque así padres, hijos Y gracias a la entrevista que han montado Pues lo pasan en grande Bueno, la rechidería, como siempre L'únic que fa es estar darrere, ¿no? Donant el suport que pot Pero, sobretot, es que pensem que es important Que convisquen que les tradicions del nostre poble Como es el Carnestoltes No es perguen Y que hoy, per exemple, puguen viure Es infantil y primaria La coordinadora aglutina Entre colegios e institutos Unos 4.000 niños Yo me llamo Laura Y me he disfrazado de ella Y soy de Botana y Calduts Yo me llamo Carinoa Me he disfrazado de Vaquera Y soy de Botana y Calduts A mí el carnaval me parece muy buena idea Porque los chicos se pueden disfrazar y pasar el sueño Y a mí que los chicos disfruten del disfraz Y que vencen las cosas ¿Y qué estás haciendo así, Pérez? ¿Qué has vingut a hacer? Vingut a desfrazar el carnaval Me llamo Diego Soy de Escultor de Orteix Y me he disfrazado de Scream Yo me llamo Manel Soy de Escultor de Orteix Con Diego Y me he disfrazado de Porter Del Villarreal Yo de Chica A ver, a ver, a ver cómo está eso He de Vicente y estoy en Escultor de Orteix En Poch Pero si lo muere Soy de Juan Carlos Voy a Escultor de Orteix Y me he disfrazado de Superman En dic Alejandro Ving de Escultor de Orteix Y me he disfrazado de Hippie Soc Susana Y ving de Escultor de Orteix Y me he disfrazado de Daft Girl Me llamo Robert Andrei Balau Vengo de Escultor de Orteix Y voy disfrazado de Luigi Claudia, tengo 10 años Vengo de Pascual Natcher Y voy disfrazada de Baile Regional Me llamo María Marín López Vengo de Pascual Natcher Y estoy disfrazada de Tuna Soy Nerea Ving de Escultor de Orteix Y me he disfrazado de Nympha ¿Tú sí que sos lo que es el Carnaval? Es una festa en la que los chicos se disfrazen Y algunos mayores Y yo me he dismalena Y yo no he disfrazado Pues porque he tenido un accident en el traje Un traje día que me ha pasado Pero a mi igualmente me ha gustado el Carnaval Porque es un momento en que todos los chicos disfruten de la vida No piensen en nada, solo van por ahí corrents disfrazados Se lo pasen bien, juguen Y así tengo María, una amiguita meua del colegio Pasqual Natcher Que hoy lo ha hecho súper bien en el cole Se lo ha pasado bien, ha bailado, ha cantado, ha saltado y todo Se ha posado la ilusión de todos los chicos del mundo El Carnaval es una festa que todos los chicos disfruten ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!